Hola, buenas noches. A ver, me han dicho que tengo que presentar a Toñi Castillo, pero me parece que no sé qué voy a hacer, porque como nadie la conoce, digo, pues no sé, no sé qué se le va a ocurrir de presentar a una persona tan desconocida en Granada Costa. Bueno, bromas aparte, yo también debo presentar a Oscar y entonces a mí se me había ocurrido una cosa y es de que cuando Toñi, yo estaba trabajando en el hospital antes de que ella empezara a trabajar en pediatría y entonces el doctor Suleme dice, mire Carmen, ahora vamos a tener una maestra en un hospital. Y yo pensé, ¿qué narices? Suleme una maestra en un hospital. Y sí, descubrí que servía para muchas cosas. ¿No se oye? Sí, sí se oye. Bueno, y entonces a Toñi le hizo mucha gracia porque en su libro, ¿me veis? Sí, 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 perfectamente. A Toñi le hizo mucha gracia y en su libro lo titulé, ¿para qué sirve una maestra en un hospital? Y yo creo que con Oscar tendría que utilizar el mismo simil. A ver, ¿qué narices hace un mago en un hospital pediátrico? Realmente es un poco, en catalán decimos Inverse Black, en castellano debe ser un poco extraño, ¿no? Entonces, bueno, pero sí sirve para muchas cosas un mago en la aula hospitalaria. ¿Por qué? Pues básicamente porque piensen ustedes que cuando un niño ingresa, y eso la experiencia la hemos tenido nosotros como adultos, ¿vale? Nosotros como adultos, cuando ingresamos en un hospital, de verdad, se nos van a despertar toda una serie de ansiedades y miedos. Independientemente de que podemos tener muy claro cuál es el diagnóstico, cuál va a ser el proceso, cuál va a ser la táctica clínica que se va a utilizar, pero dejémonos de narices, la idea es de que nos vamos a angustiar, lo vamos a pasar mal, y siempre nos vamos a quedar con la duda de si es verdad todo lo que nos dicen o nos lo dicen para que estemos tranquilos. Si esto nos pasa a los adultos, imagínense ustedes en niños pequeños que van a tener una agresión física, que les van a decir que es por su bien, pero es una agresión física, toda una serie de tubos, toda una serie de máquinas. Entonces la posibilidad de la magia durante el ingreso hospitalario lo que hace realmente es bajar los niveles de ansiedad y de tensión. Es decir, que una inyección pueda transformarse en un ramo de flores o en alguna otra cosa que tiene que ver con la ilusión, esto genera una bajada importante del estrés. Por lo tanto, yo creo que es muy importante el papel de un mago en el hospital. Y a mí me parece que es muy importante el programa que está llevando Toñi en el aula hospitalaria, donde introduce otros profesionales no directamente relacionados con la medicina, pero que tienen mucha relación con la medicina. Porque la medicina no solamente cuida los aspectos somáticos, sino que también cuida los aspectos más integrales del ser humano, es decir, toda la parte psicológica. Piensen ustedes que la capacidad de empatía del personal médico con el paciente implica un grado de mejoría mucho mejor que utilizar técnicamente muy bien, pero sin empatizar con el paciente. Hay una película que yo le recomiendo, que es muy buena, que se llama El médico, que es... no, perdón, Mi padre. El médico es otra película que también le recomendaría, pero... porque El médico resulta que el médico se enferma y se coloca en el lugar del paciente. Es muy buena, pero a lo que yo me quería referir es a la película Mi padre, de Isaac Lehmann, yo creo que debió ser una de las últimas, donde hay una escena muy buena, este señor, el pánico que tenía. Y me estoy refiriendo a adultos porque somos adultos y desde nuestra perspectiva de adultos vamos a poder entender mejor lo que les estoy diciendo de los niños, porque nosotros teóricamente tenemos más capacidad para entender. Piensen ustedes que el niño no tiene esa capacidad, con lo cual los niveles de ansiedad son mucho más altos. Volviendo al tema de la película, Mi padre, el tema era de que era un señor que tenía verdadero pánico a tener cáncer. Y tiene cáncer. Y entonces lo llevan al mejor especialista, pero va de Guatemala a Guatepebra. Y el director coge aparte al hijo y le dice, mire, yo esto no se lo he dicho, pero yo le recomendaría que fuera usted con el doctor Smith, para decirle un nombre, dice, no es tan famoso, pero es un médico que empatiza muy bien con los pacientes. ¿Qué pasó? Pues hubo una mejoría. Naturalmente el padre se murió de cáncer, porque al final todos nos morimos, pero la calidad de vida es superior. Entonces, el hecho de que podamos introducir la magia dentro del protocolo de las unidades pediátricas, quizás no vamos a curar los niños y se van a terminar muriendo. ¿Por qué no? Pasa. Los niños también se mueren, como nos morimos los adultos. Pero lo que vamos a mejorar es la calidad de vida y no tanto del niño, sino también de la familia. Por lo tanto, solamente decir que bienvenidos estas ideas de poder ir introduciendo personal que no es clínico, que no es médico, en la atención global de los pacientes pediátricos de las aulas de las áreas hospitalarias. Y agradecer mucho tanto a la doctora Toni Castillo como a Óscar de la Torre, su excelente labor que están llevando a cabo con los niños y niñas ingresadas en la medida pediátrica del Hospital Arnau de Milanova. Y ya los dejo y ya no hablo más porque creo que ellos tienen cosas bastante más interesantes que lo que yo les he experienciado. Gracias.